Yo te quiero verde Verde que te quiero verde Verde, viento, verde, ramas, del marco sobre la mar Del caballo en la montaña, verde Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde Ay, ay, yo te quiero verde Con la sombra en la cintura Ella sueña en la baranda, verde, ojos, negro, pelo Su cuerpo de fría, plata, verde Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde Ay, 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 yo te quiero verde Compadre, quiero cambiar Que mi caballo por tu casa Mi montura por tu espejo Mi cuchillo por tu manta, verde Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde Ay, 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 yo te quiero verde Compadre, vengo sangrando Desde los puertos de cabra Desde los puertos de cabra Y si yo fuera mocito Y en este trato lo cerrado Yo te quiero verde, sí, 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 yo te quiero verde Ay, 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 yo te quiero verde Compadre, quiero morir Decentemente en mi cama De acero si puede ser Con la sabana, con la sabana, con la sabana, verde, yo te quiero verde Sí, 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 yo te quiero verde Ay, 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 yo te quiero verde Compares, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba, verde? Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde Verde, ¿qué te quiero? Verde, verde, viento, verde, ramas y el barco sobre la mar Y en el caballo en la montaña verde Yo te quiero verde, sí, sí Yo te quiero verde, ay, ay Yo te quiero verde, sí, sí Yo te quiero verde, ay, ay Yo te quiero verde, sí, sí Yo te quiero verde, ay, ay Yo te quiero verde, sí, sí Yo te quiero verde, ay ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!